Bienvenidos, me presento, soy el Jarjarjero, bienvenidos, a este nuevo tipo de historias, donde, cada personaje, habla sobre su vida y su experiencia, este es un tipo de narrativa en primera persona, que te hace sentir las cosas, más cerca de lo que crees, no es una simple historia, sino que es su historia. Esto se llama, mi nombre es, Uchiha Shisui. Bueno, ahora que lo pienso, no sé cómo pasó, solo sé que ha pasado, sin embargo, me siento solo, nadie está conmigo, en nadie puedo confiar, ¿acaso, en verdad estoy solo? ¿Qué debo hacer? Mi padre, mi madre, ¿acaso lo sabrán, dónde podré encontrarlos, cada minuto que pasa? Me siento más solo, y la oscuridad me alcanza, solo de recordar cómo sucedió todo, hace que esa luz que aún tengo, desaparezca lentamente, en el horizonte, ¿mi nombre? ¿Cuál será mi nombre? Ja, ¿acaso ya ni siquiera sé quién soy, solo sé que estoy en la oscuridad, pero no siempre fue así, recuerdo cuando era pequeño, cuando jugaba en esa aldea, que yo tanto amaba, y sigo amando, no sé, si sea solo amor que yo le tenía, pero mi padre, también la amaba, ya que él era un gran shinobi, de los más recordados, mi sueño era ser Hokage, para así un día demostrarle a mi padre, que los Uchiha, también podemos serlo, y ser el primer Hokage del clan Uchiha, mi familia, está maldecida por la oscuridad, sin embargo, somos muy pocos, los cuales, la luz es más fuerte que la oscuridad que podríamos tener, pero, desgraciadamente, pareciese como si todos los Uchijas, que tenemos la voluntad de fuego, fuéramos destinados a morir, por nuestra querida aldea, mi padre murió luchando, mucha gente lo recordó, como un grande, pero eso no es todo, él hubiese querido estar, cuando, los Uchijas, demostráramos, que todo ese odio quedaría fuera de nuestros corazones, desde pequeño, siempre observé, que el temperamento de todos los Uchijas, era el mismo, y que solo habíamos unos pocos, los cuales nunca ni siquiera lo intentábamos, pareciese que no fuéramos Uchijas, nuestros corazones, al contrario de todos los demás, no se oscurecía conforme iba creciendo, cuando nuestro poder despertaba, nuestros corazones comenzaban un camino de oscuridad, mientras nuestro poder aumente, nuestra oscuridad también, por eso, tenemos que tener claro nuestra voluntad, pero desgraciadamente, nacemos con eso, no podemos crearlo, a veces está oculto dentro de nosotros, mi padre, Kagami Uchiha, siempre decía, hijo, nuestro clan, es un clan maldito, nuestras ambiciones son superiores a nuestros corazones, pero no todos somos así, podemos nacer con un poco de luz, pero tenemos que encontrarla dentro de nosotros, porque para nuestra desgracia, la oscuridad es superior, pero nuestra voluntad de fuego debe ser mejor, para que sobrepase a esa oscuridad que por naturaleza llena nuestra alma, desgraciadamente, nuestro clan, no es que seamos malas personas, sino que desgraciadamente, nos tocó la suerte de ser ese clan, que fuera el equilibrio entre el bien y el mal, pero no siempre es así, en un mundo lleno de luz, siempre hay un rasgo de oscuridad, y en este caso es lo mismo, estamos llenos de oscuridad, pero siempre hay un poco de luz, y es la luz, eres tú, hijo, por lo tanto, siempre serás un shinobi ejemplar, y algún día, lograrás el sueño de todos nosotros, la luz del clan Uchiha, por eso un día te levantarás en el estrado, y guiarás a todos nuestros amigos shinobis del mundo, llenando de luz y de vigor este mundo, para que no exista esa oscuridad que nos acecha, nuestros corazones tienen que ser aún más fuertes, eso es lo que nos caracteriza hijo. Mi padre siempre que podía me hablaba de ello, y en esas palabras siempre me decía, encuentra esos trozos de luz en el mundo, y únelos, para que llenes de paz a el universo, y que cada día que pase, nuestra vida, sea mejor, hijo, tú serás esa luz. Pero ahora no sé si todo eso era verdad, si mi padre estaba en lo correcto, si emanas luz, ella te protegerá, pero sin embargo, mi peor castigo fue quedarme sin luz en mis ojos, durante mi camino conocí muchas personas, unos más, unos menos, los cuales se fueron uniendo a esa voluntad heredada, mi amigo Itachi, el cual me ayudó mucho, siempre estuvo a mi lado, otro guerrero más, mi padre, mi pareja, mis hermanos u chijas, pero esto no fue suficiente, ahora, no sé si mi sueño y el de mi padre, se logrará un día, pero lo que sí sé, que esa voluntad, nunca se extinguirá, y nunca será erradicada, es por eso, que aunque yo no viva, mi voluntad, mi sueño, y mi todo, lo guiará otro nuevo ser, y si este perece, lo migrará a otro, para así, algún día, hacer la diferencia, y proclamar a este mundo, como un mundo de paz, es por eso, que sé quién soy, es por eso, que mi identidad nunca se desvanecerá, y seré recordado por todos, como aquel portador de luz, yo solo sé, que mi voluntad nunca terminará, y solo sé, que mi nombre es, Uchiha, Shishui, el ninja Uchiha, con voluntad de fuego. Espero esta historia te haya gustado, y si es el caso, no olvides apoyar con tu like, suscribirte, compartir y comentar, y porque no, favoritos, espero, que hayas adentrado en ella, sugiéreme en los comentarios, si quieres segunda parte, y si quieres que más personajes, te cuenten su historia. Me despido, soy su amigo, el máster de las teorías, el jarjarjero. Namaste. Amén. Amén.